En tu verano disfrutas la variedad de mixes de Frankency Music Producciones DJ Lex ID Y yo suénalo, pa' que yo aceléralo, todo el mundo está bajo y se mide ese booty, pégalo, me maté la vibra hasta ahora y gozatilo, pétele esas son mami como dice tío, tú sabes quiénes son, me resuelto a ver montón, Dios bendiga el reggaeton, man. Hasta abajo así soy yo, Yankee pastas me enfiro, bajo fuerte como Ron, falda con mi pantalón bailando reggaeton, no se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Redu, Redu, y se pon los pies, no se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. El reggaeton la pone piki, se pega como kiki, como llavia con el wiki wiki, la vida es loca como Ricky, no es tela desde piki, que yo te evito fumando tiki, tú sabes quiénes son, me resuelto a ver montón, Dios bendiga el reggaeton, amen. Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar El negocio socio, chibabeme Sky rompiendo, Sky, Tiny, Tiny, Vite, Vite Escuchas, El Playero Music Vol. 3 de Frequency Music Producciones DJ Lex ID, El Salvador, Las Mezclas Cuando estamos solas, que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras, me amó tu actitud, creo que voy a contestar ahora Ahora, ahora, por si después me ignoras Tantas son las horas, cuando estamos a solas, que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras, me amó tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, por si después me ignoras Te estreves también, pero me pones tan mal Quédate bien y por si no te vuelvo a encontrar Te conviene y lo sabes, como sabes actuar Y por más que lo disfraces, yo lo siento apretada Si todo va bien, no hay por qué pasarlo mal Tantas son las horas que yo ni quiero esperar Te conviene y lo sabes, que te quieres quedar No empezó, pero ya sabes cómo va a terminar Tantas son las horas, cuando estamos a solas, que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras, me amó tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, por si después me ignoras Tantas son las horas, cuando estamos a solas, que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras, me amó tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, por si después me ignoras Con confianza le damos hasta el suelo Un par de copas yo ya sé que puedo Tómate tu tiempo, mi nena, yo espero Aunque me mates, solo sugiero No hay más que hablar, dímelo después Baby, ahora hay que aprovechar Por si no se vuelve a dar otra vez No hay más que hablar, dímelo después Baby, ahora hay que aprovechar Por si no se vuelve a dar otra vez Tantas son las horas, cuando estamos a solas, que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras, me amó tu actitud, creo que voy a contestar Siente el poder musical con Frequency Music Producciones Tantas son las horas, cuando estamos a solas, que quiero tenerte ahora Así que no te perdonas, si mi cama te añora, cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo DJ Lex ID Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decídete porque yo sé Y a ti te gusta como lo hago yo A quien engañe no digas que no Por algo siempre acabamos los dos Comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Hablando como lo hay Así que no te perdonas Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Ey, a mí tú no me coges más de pendejo Beba te esperaba Y tú revolcándote en otra cama Sabiendo que hay con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube El que con besos te caliente Y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega la pared Que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa Porque te disfrazas Cuéntale ese bobo Como te lo hice en la terraza Y le revelo Me puse en los ojos un pepalo Tenía ropa interior de trecio pelo Todavía en mi sábana se encuentra tu cabello Yo sé que tú no superas cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera que tú nos divides en el calendario Loba sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él se come tu cuento Lo que tú le digas como un niño te lo cree Y yo disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como un lobo Así que tú no te perdonan Si mi cama te añora Es que ella se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Frequency Music Producciones Cuando una mujer decide ser mala Y no quiere dueño Probablemente un hombre Le engañó en su vida Sin sentimientos Rumba El pasado lo enterró en la tumba La mala tiene vida La buena es la difunda Ahora Al carajo la envidia de todas Todo bobolón que se le acerque Ella lo ignora Tan calladita que era la nena Ahora es candela La veo casando con veinte botellas Presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos Me pide como aquel y yo la mejo No me gustan chamaquitas No hago lo que la bebé le excita Le falló Y la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Ella quiere beberla Ella quiere bailar No, yo la dejo y la quiero olvidar Ella se entregó Y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere beberla Ella quiere bailar No, yo la dejo y la quiero olvidar Ella se entregó Y el tipo le falló Y por eso se va a rungar En el fondo yo te voy a buscar Baby, tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñes a amar Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita, tu cuerpo y tu mamá me necesitan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita Mi loquita, mi loquita, mojadita Tu cuerpo y tu mamá me necesitan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita Mi loquita, mi loquita, mi bonita Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y la quiero olvidar Ella se entregó Y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó Y la quiero olvidar Ella se entregó Y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca he escuchado a los consejos En sus ojos siempre veo mi reflejo Ella le falló Y la traicionó Ella se emborrachó Y conmigo se acabó Vente botella, champaña gozada La bebecita me deseaba Una llavista, ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Mijo, qué rico, baby Su cuerpo se apodera de mí Te mando en un hocamo pa' mí Real hasta la muerte, baby Ella quiere beberla Ella quiere bailar Por su novio la dejó Y la quiero olvidar Ella se entregó Y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere beber Ella quiere bailar Su novio la dejó Y la quiero olvidar Ella se entregó Y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Escuchas, El Playero Music, volumen 3 De Frequency Music Producciones Las mezclas, DJ Lex ID, Salvador Ella no está buscando novio Quiere salir a correr Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Le rompió el corazón y no busca nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no le llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena y más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el Siluano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se de cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Quiere salir, nadie quiere salir, nadie Quiere salir fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se de cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiero olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna chepa en el padre Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna chepa en el padre Que la pare Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando un novio No busca el novio, no Quiere salir a joder Búscanos en las redes sociales Como Frequency Music Producciones Porque el cabrón le fue infiel DJ Lex ID Pero una hipócrita Un día me ama y otro día me odia Siempre una incógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sabanas Y que eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Pero una hipócrita Uh, 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 uh Este era un hipócrita Uh, uh, uh Siempre una incógnita Pero en el día de los diecinueve No paraste de ser alguien que no eres No te lees Mi potencia no la pruebe, solo amé el amor mientras llueve Alentro de lo que más hay hipocresía, vi por tarde noche y de día Yo te comía y el amor fluía, y te llené cuando estabas vacía Yo nunca estuve el día que yo te la cobardía Y si me fallas no olvides que te la cobraría Yo te dije que no compartía y nunca pensé que tú a mí me fallarías Fue una hipócrita, tú ya me amas, yo ya me odias, siempre una incógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas Y que eres buena pero por dentro tienes tanta mala Fue una hipócrita, tengo un problema de seguridad Pero con mi corazón tú tienes la llave No quisiera pa' que tú no me ames, pero si me fallas no esperas que yo te llame Baby, recuerda cuando te abrí y cuando te la comí Trépate encima de mí y vente pa' mí, mami Mami, recuerda cuando te abrí y cuando te la comí Trépate encima de mí y vente pa' mí, mami Dime si hay alguien más, pa' no rogarte ni suplicarte A mí me sobran de más, no quiero pero yo puedo olvidarte Fue una hipócrita, un día me amas y otro día me odias, siempre una incógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres una hipócrita Tú eres una hipócrita Siempre una incógnita Que gala hasta la muerte, baby Es que tú chichas yo, baby Manuel, gala hasta la muerte, bebé Es mejor estar solo que estar con alguien que tiene una máscara puesta, baby Maradime a Fravian Maradime a Javi Music, Maradime a Chris Jedi Frequency Music, Producciones La Frecuencia Salvadoreña Y un poco más allá Me voy, me voy, me voy enamorando Sin final, yo voy enamorando En las mezclas DJ Lex ID, El Salvador Y más nos vimos Sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Y tú sonreirás Seguro sabirás Lo que a los dos nos iba a pasar Sé que tú también sientes lo mismo Esta es mi forma de decirte hoy De donde tú me digas hoy Hay un lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Tal vez si quieres nos besamos Y me voy enamorando 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 Y yo no sé si es la cota en tu espalda O si será la corta en tu espalda Y las curvas que me lujan Que a mí me atrapan Sobre tu sala yo despego mi vuelco Hoy la contigo pegadito Yo quiero que me llevas en tus pasos Hasta el cielo Ese lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando 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 Brutal, brutal Tú me pareces genial Tú tienes un sueño Un movimiento demasiado animal Tú me provocas un sentimiento De carácter sensual Tú eres una señorita original Wow Usted con la galicia me tiene volando Yo siento que en la nube estoy acariciando Y es que de ti me voy enamorando Me voy enamorando Enamorando de ti mi amor Me voy enamorando No te separes de mi calor Me voy enamorando Que de mi mundo parece el sol Me voy enamorando Que de mi mundo parece el sol Me voy enamorando Escuchas El Playero Music Volumen 3 Me voy enamorando Me voy enamorando